La muerte del Divo de Juárez ha sido pues como una ola que sigue impactando los corazones de todos sus fans y son muchos los famosos que han reaccionado ante esta lamentable noticia. En la celebración de los premios Banda Max, ahí estuvo pues todo el mundo hablando de la pérdida de este gran artista y uno de los más afectados fue Julián Álvarez que hace poco cantó con él. Es un éxito que gracias al público lo hizo, el señor me dio la oportunidad de ser parte de esa producción, de ese tema, de compartirme y regalarme horas de un día que para mí fue, yo creo que para cualquiera, no imagínense restar con un señor, ese fue 8 o 10 horas, mi casa, mi cocina, mira aquí esto, mi estudio. Y el viejo estaba bien, 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 lo agarré en un muy buen momento, yo disfruté mucho. Yo creo que para todo el mundo, tanto mexicanos, latinoamérica y el mundo entero, ha sido una gran pérdida, estamos viviendo un duelo, cada uno a su manera y pues, ¿qué te digo? La familia pues es la que tiene la última palabra y todos vamos a sonar a Juan Gabriel y claro que todos quisiéramos poderlo despedir, pero pues la familia es la que decide y hay que respetar. En mi disco nuevo hay una canción de él grabada que se llama así fue, siempre ha sido como parte bien importante de mi inspiración en la carrera, así que para mí ha sido algo bien duro. Bueno pues este, con la tristeza, perdemos a uno de los grandes, para mí es uno de los grandes ídolos de aquí de México y vamos a recordarlo con su música. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme a salgar, no sé cuánto tiempo le voy a... Gracias.